PAUSA INFORMATIVA Es que me da pena Da pena Cuando un mes se va Uy, se van 30 días Se va parte de tu vida Yo eso quiero decir ¿Uno cumpleaños? ¿Para llegar más cerca a la fecha de vencimiento? Claro, como un yogurt, claro Es triste Pero llegamos a la parte final ya Tercer bloque Informaciones, por supuesto PAUSA INFORMATIVA acá En Frecuencia 7 Y también en Cultura Online En realidad no estamos solos No somos nada Estamos como reflexionando Es que es difícil cuando se va un mes Pues chiquillo Encima revisar las noticias de la semana Como despidiendo junio Se viene julio ¿Será tan bueno julio? No sé Por lo menos en nuestros primeros 10 días No hay lluvias por lo menos acá Acá en la zona No hay lluvia Así que la vamos a pasar así Lo que sí hay son días fríos Eso sí Hay que cuidarse Ya Pasamos a revisar nuestro tercer bloque De informaciones acá en Frecuencia 7 Y también en Cultura Online PAUSA INFORMATIVA Se tendrá lo mejor del voleibol En la comuna de los Andes Y del voleibol internacional En la partida de lo que es el mes aniversario Hoy se viene la aniversario de los Andes Qué bien Qué bien Señor Rivera Acá tenemos Tenemos de todo para hacerlo Por si acaso Las selecciones nacionales de Chile Y también Nueva Zelanda Van a jugar un partido de exhibición Este sábado 1 de julio A las 18 horas Esto en el gimnasio Juan Herrera Muñoz Del Liceo Mixto de los Andes Noticia deportiva destacada Junto a Frecuencia 7 Y también Cultura Sí, primero que todo Agradecer al presidente De la Federación de Voleibol Don Jorge Pino Que nos visita junto a directivos Que en definitiva Nos engalaran Lo que dice relación con este tema Sobre todo por dos razones Una porque estamos viviendo Momentos muy complejos como país Como comuna también En que tenemos vecinos Afectados por las condiciones climáticas Y qué bonito Partir el mes aniversario En definitiva Entregándoles algo Que a nosotros Nos llena de satisfacción Que es deporte Sabemos los momentos complicados Yo creo que el deporte En definitiva Nos da más fuerza Para salir adelante En estos temas complejos Agradecido de la Federación Que encabezan Jorge Porque vamos a retomar Lo que se hizo Hace algunos años atrás Para efectos de establecer Una alianza estratégica En todo lo que dice Con el revivir el Voleibol Ya hemos partido Con revivir la asociación de Voleibol En la persona de su presidente Estacado Juan Montenegro Pero por sobre todo ¿Por qué no soñar Con todo lo que hicimos A principio de la década del 2000 Cuando tuvimos las fechas Del Beach Voleibol Tuvimos muchas Mucha actividad En torno al Voleibol Así que estamos Muy contentos Pero sobre todo Agradecidos Que un partido De tan alta investidura Como son la selección Chilena femenina Que se está preparando Para los Panamericanos Este con una selección De orden internacional De orden internacional De Nueva Zelanda En nuestra ciudad Precisamente Para que sea Aliciente Para muchos jóvenes Voleibolistas Que quieren En definitiva Revivir el Voleibol Los Andes Bueno Van a ver El mejor Voleibol Chileno En femenino Viene el mejor equipo femenino Que tiene Después de más de 15 años Que no visita esta ciudad 8 años que no ha jugado La selección femenina En Santiago Por tanto Estamos muy contentos De que podamos tener Primero un equipo Muy joven Promedio de edad 23 años Jugadoras que hemos crecido Ya que lo he dicho En todos los tonos Pero con bastante humildad Estamos pasando El mejor momento En la historia Del Voleibol Chileno En todo En masculino En femenino En playa Y en piso Y en femenino Acabamos de clasificar A un mundial En U18 Y ahora viene Un equipo muy joven Como digo Con jugadoras Como Beano Boa Que juega en España Jugadoras que juegan En Perú En el primer equipo En la liga Y en Argentina Tenemos otras jugadoras Que estudian Y juegan en Estados Unidos Por lo tanto Creo que esta nueva generación Tiene un volumen De capacidad En clubes Bastante importante Y el nuevo técnico Que Eduardo Guillermo Le ha dado Un cambio A la mentalidad Más que a los físicos técnicos Que lo tienen Por lo tanto Van a encontrar Una selección Que se está preparando Lo mejor posible Para los Panamericanos Pero fundamentalmente Con un lindo juego Que van a sentirse orgullosos De este nuevo cambio De esta nueva generación Nosotros estamos felices Como asociación De los Andes Junto a las autoridades Locales Don Manuel Rivera Alcalde de la Ilustre Municipal de Los Andes La Corporación de Deportes Los Andes Liceo Mixto Donde vamos a jugar Este torneo Y a Jorge Que nos conocemos Tanto tiempo En el volumen Chileno De verdad que estamos Felices y contentos De retomar El volumen holandino Y que lindo Poder tener El inicio Y abrir las puertas Del volumen holandino A nivel nacional ¿No es cierto? Con este partido internacional Agradecemos a la federación La consideración Que han tenido con nosotros Y ojalá que Tal como lo dijo El señor presidente Podamos tener A la selección chilena Varona Acá en Los Andes Muy pronto Para iniciar Este nuevo proceso De la asociación Ese es el desafío Que tenemos Retomar lo que es El beach volley Que tuvimos Seis sudamericanos Acá en la ciudad De los Andes El circuito nacional El circuito nacional De beach volley ¿No es cierto? Considerado por la Confederación sudamericana No teniendo playa ¿No es cierto? Como uno de los mejores Circuitos de Sudamérica Así que estamos felices Y contentos De retomar el volumen holandino Qué bueno que el El voleibol Oye Cambiando un poco El basketball Este en inserto hoy en día Y más Si es de nivel internacional Mejor todavía Se va a ver Buen voleibol A remachar A remachar Ya Parémosle Parémosle Chiquillo de la chacora Oye ¿Sabéis qué? Ahora que me acuerdo Tarea para la casa ¿Cuántos años Cumple los Andes? Está en el niñas El salio Todo el mes de julio Así como después Viene todo el mes de agosto Para San Felipe ¿Ah? ¿Quién será El hijo ilustre En los Andes? ¡Oh! ¿Habrá nombres ya? Yo me imagino que sí Pues Vamos a la ciudad De Viña del Mar La ciudad Jardín Porque Importantes avances Presenta la construcción Del primer centro Veterinario Municipal De la ciudad Jardín De Viña del Mar Pues Qué bueno Extraordinario Esta iniciativa Impulsada también Por la alcaldesa Pacarina Ripamonti Se edifica Al interior De lo que es El vivero comunal En calle Los Castaños Y también Va a brindar Una atención Integral A las mascotas De los vecinos Y vecinas De dicha comuna Noticia realmente Regalona ¿Ya? De nuestros amigos Nuestros hermanos menores Como se dice ¿Ya? De nuestros hermanos menores En directo Por supuesto Junto a Frecuencia 7 Y Cultura Online Desde Viña del Mar La construcción De este primer Centro Veterinario Municipal En Viña del Mar Es un sueño Yo como candidata A la alcaldía De Viña del Mar Comprometí su construcción Y hoy ya como alcaldesa Junto a todos Nuestros trabajadores Estamos realmente felices De poder cumplirle A nuestra gente Lo mismo Obviamente Hemos hecho En materias de educación Reestructurando Y remozando Más de 12 escuelas públicas Ahora a puertas De abrir el teatro Municipal En términos de cultura Abriendo los palacios También en materias De salud Abriendo y construyendo Nuevos centros De salud Y también un centro Radiológico Construyendo viviendas Públicas A través de nuestra Entidad patrocinante Municipal En fin Pero creemos De manera súper concreta Que no hay que dejar De lado A quienes hoy día También son parte De nuestra familia Que son los animales De compañía En este centro Esperamos entregar consultas Controles sanitarios Las cirugías de esterilización Para los perros Y los gatos Las vacunas Desparasitación Y obviamente La implementación De los chips Todo a bajo costo Con esto vamos a poder Suplir la necesidad De hospitalizaciones Y de atenciones mayores Que actualmente Se tienen que externalizar Y que generan Grandes gastos adicionales Para las familias De Viña del Mar Bueno Importante Se avanza Se registra Todo lo que es La atención De este primer Centro veterinario Municipal Ya Que se construye En el interior De este vivero comunal El Tranque Ahí en Siete Norte Número 1425 Si no me equivoco ¿Ya? Además de eso Ah Ahí Es que no a los castaños No son No son Los panes No son los panes Los castaños La calle Se llama Los castaños Ya por Rodrigo Enchúfese ¿Ya? Además de eso Oye con recursos propios No fue menos la inversión 104 millones de pesos Buena Mala inversión ¿Ya? Que muy pronto Van a ser habilitados Ahí entonces Para atender A toda la comunidad A la comunidad Canina Y Gatuna Ya No vaya a llevar Señora Por favor A su marido ¿Ya? Por favor Por favor ¿Ya? Vámonos a San Felipe ¿Qué le parece? Sí porque Estas lluvias Del fin de semana Que provocaron También el aumento En el valor De las papas Sí Así es Y de otro tipo De verduras Sí Por supuesto Hoy El saco de papas Está a 22 lucas El saco Y el kilo de papas A 900 Por si acaso Y eso que está En la feria mayorista Lo que vendría A complicar también El bolsillo De los aconcaguinos Noticia que no solamente A los aconcaguinos Nos va a complicar Sino que Yo creo que A todos quienes vivimos Hoy en día En este hermoso país Una noticia económica Destacada acá En pausa informática Mira Los aumentos En estos momentos De las papas Es algo Que no se puede Evitar En estos momentos Las papas aquí En esta feria Y me hago cargo De ser responsable Que vamos a la nota Preguntando Cuántas horas Los sacos papas Están corriendo Alrededor de entre 20.000 a 24.000 pesos El saco ¿Y podrían llegar a...? Puede que... Mira Estamos en un tema Muy complejo En estos momentos Porque hay que recordar Que tenemos Las fronteras cerradas Los libertadores Por lo tanto Muchos empresarios Que cuando de repente Las papas acá en Chile Están carísimas Van a buscar a Argentina Pero en este momento La única frontera Que tenemos abierta Es por Perú ¿No es cierto? Los libertadores No puede transitar Ningún camión En estos momentos Porque están todas Las frutas bloqueadas Por el exceso De lluvia Y de nieve Que hubo la semana pasada Y es un tema Si no se puede abrir Las fronteras En estos momentos De forma rápida Tenemos que abstecernos Y consumir Lo que tenemos En estos momentos En el mercado nacional ¿Y entre mayor ¿Cómo se dice la palabra? Entre mayor Personas que quieran Comprar productos Obviamente también Ahí puede especularse El tema del precio Mira No es tanto Especularse El tema del precio Sino que aquí El tema Lo que pasó De Rancagua Hacia el sur Son temas muy fuertes Porque yo te voy a explicarte Esa es la razón En Rancagua Hay muchos galpones Así como vemos aquí En la feria mayorista Que se conservan las papas Dentro de los galpones Que se sacan Fuera de la temporada Pero ¿Cuál es el tema? Con la fuerte lluvia Que hubo la semana pasada Que nosotros decíamos Que alegría Que va a llover Esas papas Se inundaron en agua Con tres días de agua Las papas se pudren ¿Qué sirve ya? No te sirven Para absolutamente nada Oiga Don Luis ¿Y algún otro producto más Podría haberse afectado? Dentro de eso Están las papas Las cebollas Y los zapallos Porque esos también Están en bodega En bodega Igual como se guardan Las papas Tres días de agua Eso se echan a perder Totalmente La importancia Que tiene que La papa No solamente llega Desde el sur Acá en San Felipe Estaban sacando En Putaindo Estaban sacando papa ¿Ya? Se iba aprovechando Hay otros que tienen Papas guardadas En algunas bodegas Por ahí En algunos frioríficos Ya que las tienen guardadas Hace como tres meses atrás Las mantienen Bastante bien Por lo demás Pero las están sacando Al precio de ahora Y las compraron A un precio Mucho más bajo Paso el dato No además Estamos con cuestiones Yo no sé por qué El afán De que de repente Te No sé Y lo otro Que le gusta El chile No quiere No reclama A mí me dicen Que yo soy enojón Pero no es que sea enojón Lo que pasa Es que realmente ¿Por qué uno Tiene que aceptar Muchas veces? Mira Si a lo mejor Con decirlo No vas a sacar nada Pero ¿sabes lo importante? Que te vayas a desahogar Y por lo menos Vayas a decir Lo dije ya Ya Se acabó Lo dije Y el día de mañana Alguien va a pasar por ahí Oh Tenía razón usted Tenía razón Nada más Nada más Llega el momento De despedirnos Llega el momento De decirle muchas gracias Por haber estado junto Ah pero antes de eso Primero Un pequeño sorbo Chiquitito Cortito De un buen café Ya Antes de despedirnos Por favor Este día Es ¿Cómo se dice? ¿Uno o primero? Uno Uno De julio ¿Qué pasa el uno de julio? De acuerdo A lo que tenemos nosotros En nuestro teléfono Este uno de julio ¿Ya? Que es el número 182 Del calendario ¿Ya? Y faltan Y quedan 183 días Para finalizar Estamos a la mitad La mitad La mitad ¿Ya? Oye No es menor Se celebra el día internacional Del riguey Oh buena Loco Oh Rory Rory Pero te veo Te veo con los drenlos ¿Ah? Te veo así Como vacilándola Loco ¿Oma? Ah Preciosísima sangre De nuestro señor Jesucristo Destacado aquí Este uno De julio ¿Ya? En Argentina Es el día del arquitecto ¿Ya? Y el día del historiador Así que un saludo Para todos Quienes están Casados Son buenos historiadores Cuentan Cada historia Un saludo también Para los abuelitos Historiadores Netos Cuentan Buenas historias ¿Ya? En Bolivia Es el día del motociclista Que mira Que choro ¿Ah? En Canadá El día de Canadá No En El Salvador Es el día del pescador Día del pescador Y en México Es el día del ingeniero ¿Ah? El día del ingeniero Que buena ¿Ya? Y como día raro Para el fin de semana Ponga mucha atención ¿Ah? Este 1 de julio Es el día del helado ¡Oh! Que rico ir ahí A los helados Alguien a comerse Un heladito ¿O cómo se llaman Estas paletas Que vienen De Valparaíso? ¿Los Yoy? York Eso También ¿Ya? Además Es el día Del código postal ¿Usted sabe Cuál es el código postal De San Felipe? ¿Qué? 2-17-0-0-0-0-0 Ya Bien Bien Es el día Internacional Del chiste o de la broma Este 1 de julio El día domingo Día de descanso Por supuesto Es el día Que está permitido Olvidar Así que si llega Tarde señor Al otro día Usted se olvida De todo De todo Y es el día mundial De los ovnis O ufo El domingo Sí Ahí está Viene Domingo 2 ¿Qué es lo que ufo? ¿Me pueden explicar Por favor Señor director Rápidamente Ufo La versión español No La versión en inglés De ovni Ufo Un objeto Un objeto Folador Oye Ufo Oye Es mejor decirle Una ovni No es Objeto volador No identificado Se fue Quiero más serían Disfrútenlo Disfrútenlo familia Un saludo muy cordial Para todos ustedes Que estén Pero muy Pero muy bien Nos volveremos a encontrar Una nueva oportunidad A través de Frecuencia 7 Cultura Online Y nuestros medios asociados Como es Putaendo TV Y también a nuestros amigos De la queridísima radio Encuentro La nueva encuentro En el 105.7 Muchas gracias Y nos vemos Que lo pasen Bien Chao Presentó Pausa informativa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina